muy buenas chicas chicas de youtube como estan y espero que bien bueno aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de pokemon esmeralda evolución lo que muy chicos aquí estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que bueno simplemente luchamos contra el team aqua y los vencimos punto tu cara me suena muchísimo ya nos hemos presentado si no es así me llamo treto acabo de ver al equipo aqua salir de aquí a todo correr a ver si lo adivino es obra tuya puede que pero solo es una facilidad creo que este es el inicio de una bella amistad así que vamos a registrarse a nuestra porque saben que voy a saltar 8 y 8 nada mal como están los pokemon nada mal igual lo voy a correr por si acaso y yo creo que voy a comprar unas tres super balmas y unas tres porque balmas en realidad saben que voy a voy a comprar más voy a comprar 11 más pero voy a comprar 5 perdón por ese sonido solo por si acaso en realidad no hemos atrapado en esta ruta eso sí y bueno tengo que revisar bien donde si hemos atrapado o no porque no recuerdo si aquí en esta ciudad le atrapamos pero donde estoy seguro es que aquí no así que bueno aquí vamos primero pokemon de ruta que es más ni menos que un kabuto kabuto tendríamos dos pokemon fósiles que no sabríamos si es que como se llama esto se se vea roca hay que evolucionar disca besos deseo oculto fuerza auto bostezo voy a enviar a a un fan que bueno que lo hice beso amoroso fallo ahí está lo voy a cambiar a quien a fernan y no creo que de un confusion lo mate o si no y ahora super vals por favor que se mantenga por favor atrapate 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 atrapado bueno chicos a ver nombre que se llevará este kabuto será 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 no 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 espero poder ganar Fuerza bruta y confusión Entonces yo sobrevivio Otra fuerza bruta Y creo que voy a hacer daño secreto a este Ya, Dremon muerto Ay no Voy a enviar a Mireille Y confusión al Golbat para que muera Se salvó Se quedó a un PS A un PS Planta feroz Y obviamente lo voy a cambiar por Hoy no sé, a Liam Rayo hielo Listo Día soleado No, en realidad lo voy a mantener No voy a cambiar nada Planta feroz Rayo hielo Muy bien Lo mismo Ya estamos listos Ufff No puedo creer Que se hayan quedado Bueno Simplemente hay que ir a curar Vamos a hacer esto rápidamente Para no saltar la muerto Ductrio Podría haber tenido un Ductrio Hubiera sido bueno también Eso es nueva ruta, ¿no? No No, no es nueva ruta Vale 110 109 103 No sé si he No he trabajado por aquí Si, si he trabajado Piedra trueno Piedra trueno Piedra trueno Piedra trueno No tengo a nadie que evolucione Bueno, al menos tengo algún Pikachu Doctrio Y se acerca la pelea con Mei Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Estoy queriendo unas cosas Así que por eso Ahora viene la pelea contra Aura Con el cual vamos a empezar con ¿Saben algo? Voy a empezar con Drax No sé por qué Pero bueno Milotic Milotic, Milotic Voy a ir con Mirai Por favor, Mirai Dime que eres más rápido Dios Amoroso Muy bien, se durmió Plantaferos Plantaferos Zoedio, Mirai Que bueno Es fiel, es fiel, es fiel Marco B Hoja aguda Y ese es fiel Se fue para la casa No viviera Calabra Bueno, un lago con fusión Estamos Doña secreto Estamos listos Para afuera Conseguí nada En el busco objeto Nada pero nada mal No puedo ir Acá pese en problemas Y Voy a continuar Con Drax De primero Y batalla doble Y no lo puedo esquivar De ninguna manera Humanite No me da para nada mal No hubiera estado mal Que me saliera también Voy a llenar con Drax Ciferno Fuerza Brutal Doodrío Y confusión Almenonato Bueno Almenon Solo murió Fuerza Bruta Y muerto Nada mal Eter Bueno Y ya Hemos llegado A la siguiente ciudad Al menos Vamos a correr Los Pokémon Y Esta es la batalla Que me va a dar Un poquito miedo ¿Por qué? Porque no sé Que va a tener Piedra solar Piedra que hace Cualidad en algunos Pokémon Pero ninguno mío O al menos Aquí Por eso No que estamos aquí Vamos a tomar La bici Eh Voy a quedar La bici Acrobática Luego puedo Venir por la Por la otra No sé Qué hacer Podría dejar A dos Pokémon Mios Aquí En la guardería Como podría ser Tony Mientras tanto Solo mientras tanto Y creo que voy a poner A Jorge A Jorge También A Tony Y a Jorge Solo para que puedan subir De nivel Por si es que los necesite En algún momento Aquí Sacar Ya estamos listos Vamos a hacer La batalla Nomás Y voy a empezar Para que os mire ahí Así que bueno Vamos a luchar Executor Beso amoroso Se durmió Mega cuerno Y listo Uff En realidad Pensé que iba a ser Más complicado Pero bueno Nada pero nada mal Simplemente Quiero jugar con este Chubidú Dubidú Algunos me llaman El machacarrocas Ah Aquí me dan Golpe roca Bueno Esto es nueva ruta ¿No? 117 No puede ser Batalla doble Raikou Yo no quería esto Beso amoroso Raikou Y Confusión A este Planta feroz Y Confusión Confusión Planta feroz Y Confusión Sobrevivió Por un PS Confusión Y muerto Confusión Y planta feroz Y no le hizo nada Confusión Listo Solo queda La vida Y no le hizo nada Y no le hizo nada No le hizo nada No le hice nada Tampoco. ¿Megakuerno por casualidad? Sí, Megakuerno sí. Ahora debería morir y ya estamos listos. Tenemos dos nuevas rutas para poder capturar. La 118 y la 117. Así que bueno. No estamos nada malo y otra batalla más, no puede ser. No tengo por serpita feroz. Megakuerno. Y Confusión. Muy bien. Serpicar. Megakuerno. Pero a Fernan lo cambio por Liam. Me recuerno y... Rayo de hielo. Listo. Y ahora yo creo que voy a dejar de luchar. Bueno chicos, espero que les esté gustando. Dejen su like. Comentar por si es que creen que alguno de los Pokémon lleve su nombre. Y bueno, en realidad... Ha sido un poquito aburrido. Solo que casi mueren tres veces alguno de mis Pokémon. Eh, bueno. Ya estamos en la guardería. Estamos listos. Nos vemos en otra. Adiós. Adiós. Adiós.